Te estaba esperando. Hola, bienvenidos a mi canal. Espero que os guste, disfrutadlo y hasta la próxima. Pues ahora toca el Samurai Sodom, del Mega CD. La versión para la Sega Mega Drive CD. Bueno, adelante por detrás, las carátulas, el disco. Bueno, adelante por detrás, todo. Vale, portada, contraportada, manual de instrucciones. Siempre los dibujos bonitos, luego por dentro las fotos en blanco y negro. Y dibujos, si lo que hicieron, un dibujo en blanco y negro también. Bueno. Y otro dibujito, igual, más blanco y negro con más de lo mismo. Bueno. Bueno, ya está. No quiero hacer más largo esto. Para adentro. A ponerlo. El Samurai Sodom, del Mega CD. De la Sega Mega Drive CD. El Samurai. No quiero hacer más trabajo. Y eso te puede hacer más dollars. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.